a Carmen de Patagones y una información que primero no le creían y creo que el protagonista tampoco lo creyó por lo que me contaron, cuando le dijeron hay una posibilidad de que venga gente de River yo tengo unos contactos y medio como que ah, si, dale, bueno, después, y cuando le confirmaron no lo podía creer, Matías Randazzo ya está en comunicación con nosotros, Matías buen día, Mario Gerardo te saludamos ¿Cómo andás? ¿Qué tal Mario? Buen día, buen día Gerardo, ¿cómo andan ustedes? Bien, ¿cómo andas? ¿Fue así que no creías tanto lo que te estaban diciendo? Totalmente, totalmente fue así porque aparte, era una charla súper informal y fue por esa época, por esos días en que River perdió con mi negro 3-0 por paliza pensé que me estaban tomando el pelo digo, nada, esto me están gastando, aparte conociendo a los muchachos allá como son, imagínate lo primero que pensé que me estaban cargando y después, bueno cuando surgió la charla de verdad, bueno, no sabés imagínate, hincha de River ¿sabés cómo mi corazón latía? No, no te lo puedo tirar Una alegría inmensa aparte teniendo en cuenta lo que significa que una institución, que un club salga al interior que lo hacen siempre pero que vengan además, voy a decir tu cancha porque estoy hablando con el presidente de Villa Morando pero todo lo que significa para el barrio, para los chicos para la comunidad toda ¿verdad? Y mirá, generalmente nosotros sabemos que River hace estos eventos de prueba de jugadores pero lo hacen otros clubes en clubes que son grandes para nosotros comparado con nosotros que son enormes que tienen mayor estructura mayor solidez en todos los aspectos y que hayan puesto los ojos en nosotros un humilde club de barrio que tratamos de ir saldando las deudas como podemos de tratar de hacer todo a pulmón nada, imagínate la sorpresa y la alegría que fue y para nosotros es súper histórico eso es un momento único ojalá Dios quiera se pueda repetir con el paso del tiempo pero si no, imagínate esto queda en la historia de nosotros grabado a fuego que un equipo tan grande como River se fije en nosotros en nuestra cancha de tierra ubicado en el medio de la Villa Morando pero bueno esa es la idea la idea es que los pequeños tengan la posibilidad de ir a la cancha del barrio aunque sea de tierra no importa a disfrutar a divertirse y de paso que los veo un profe de River y mirá si por ahí queda alguno cada vez que para nosotros sería pero un bolazo está buenísimo sé que estás trabajando mucho para poner lindo viste que cuando alguien recibe visita vos ponés linda tu casa la acomodás bueno contanos en los preparativos que están realizando porque esta actividad es el fin de semana si a ver hace cuando se confirmó la avenida de River acá en Patagones a nuestra cancha para el 25 y el 26 de septiembre ya empezamos a hacer trámites con el municipio para conseguir la Champions para pasarla a la cancha sabíamos que teníamos algunas dificultades si bien nuestra cancha suele estar bastante bien sabíamos que teníamos algunas dificultades para que estuviera parejo el terreno así que solicitamos la Champions después pasó el regador después nosotros con los muchachos que juegan al fútbol que tienen las diferentes divisiones de veteranos y también el equipo senior nos pusieron a trabajar pasando el riel nosotros tenemos un riel que lo pasamos con una camioneta de alguno de los muchachos siempre para darle para que quede más linda para que quede más blandita bueno el gringo los muchachos que la marcan nada o sea nos pusimos todos en campaña a traer el mismo objetivo tratar de dejar la cancha en la mejor condición posible también anduvimos pintando anduvimos haciendo los arreglos de las columnas por ahí sufrimos algunos robos algunos vandalismos que ya estamos acostumbrados pero bueno tratamos de no centrarnos en eso hoy y tratar de tener la cancha del predio lo mejor que se pueda Matías o sea que la cancha del club Villamorando este fin de semana va a ser como una especie de River Camp lo están preparando de esa manera ¿no Matías? Mirá Gerardo yo si es por mí hasta lo llenaría de banderas todo pero bueno la mayoría de mi comisión no me estaría apoyando en esto pero bueno pero bueno nada sí la idea es tratar de poner banderas de hacer lo que haya que hacer de que los chicos puedan ir rápidamente que puedan disfrutar que puedan correr adentro de la cancha que se puedan entusias que jueguen a la pelota y bueno el profe considera que los puede pinchar o charlar con los padres bueno pero la idea es que se sumen que vaya toda la comunidad es una invitación abierta a toda la comunidad incluso ciudades vecinas que también quieren venir nosotros los vamos a estar recibiendo con los brazos abiertos ya tenemos los días y los horarios las entradas definidas y bueno esperemos que este fin de semana sea una fiesta para nosotros y para toda la comarca en general bien Matías te hacemos la última consultita porque ya tenemos en nuestro infocampo para cumplir con compromisos preestablecidos Matías cómo va a ser la dinámica si bien nos dijiste que hay una invitación abierta y demás es por tiempo cómo va a ser el papá que te está escuchando que se está enterando en este momento mira el mensaje para el papá que me está escuchando ahora es súper simple si él tiene un nene este día sábado categoría 2015 a 2011 lo puede llevar a la cancha está la entrada que está en Russell y Pachico y la entrada que está en Russell y Ocampo son dos entradas no se pueden perder en cualquiera de las dos entradas van a haber unos profes que van a estar acomodando a los nenes por categorías hay diferentes horarios son diferentes categorías y después entran adentro de la cancha viste que tenemos todo cerrado con alambre nosotros o el pico una vez que están armados los equipos entran adentro juegan se divierten y después bueno los profes dirán si hay que llamar a alguno o no pero vamos a tener gente en las entradas que estén ordenando también bueno obviamente con el tema del protocolo tener cuidado con estas cuestiones sabemos que todavía esto de la pandemia no pasó pero bueno estamos tomando todos los recados necesarios y poniendo a la gente a disposición para que este evento salga de la mejor manera totalmente y seguramente va a ser con esa pasión Matías y con esas ganas va a ser de esa manera te queremos agradecer Matías gracias Matías el agradecido soy yo gracias por la discusión un abrazo un abrazo grande para todos ustedes bueno ahí estamos Matías Randazzo presidente del club y ya morando aquí en Patagones la verdad que va a ser una fiesta una fiesta de lo que pasa y también te quiero decir que van a estar en el club San Lorenzo en Stróder categoría 2006 a 2015 esto va a ser a la 1 de la tarde también el 24 de septiembre ahí van a estar el más grande llega buscándote a vos ahí está obviamente que está hablando de River nosotros hablamos de lo que va a pasar en Patagones pero también te contamos que van a estar en Stróder a partir de la 1 de la tarde en el club San Lorenzo en Stróder por supuesto 10 de la mañana